Ya me irás Tómame, oh déjame, pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame, oh déjame, ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame, oh déjame, y si estoy dormida déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me tiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Ya me iré 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 Tú me tiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame, oh déjame, y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival Si es mejor que yo podré entonces llorar Ya me iré Gracias.